en un lugar de la mancha alonso quejaron sus ratos libres que eran los más del año se daba a leer libros de caballería era de complexión recia seco en carnes enjuto de rostro y gran madrugador y amigo de la casa al ataque mis valeros caballeros por favor tío deme comer algo que deje de leer exclamó con el ojo la ama de casa tanto abusó de lectura que perdió el juicio se le llenó la cabeza de todo lo que leía encantamientos pendencias batallas desafíos heridas requiebros amores tormentas y disparates imposibles era evidente que el mundo lo necesitaba con urgencia según los agravios que pasaban de ser sin embargo para todo lo que fuera como dios manda debía encontrar un nombre para su caballo y otro para sí mismo un nombre auténtico que ningún otro ser humano lo haya exclamado cuando se usara se dirijan a los cuatro vientos en su honor y digno de un noble caballero